Bueno y ya hablando un poco más entonces de tu disco, ¿qué propuesta tiene Alicia para un futuro? ¿Cómo piensas transformar? Porque admiras mucho a Madonna, pero Madonna es una artista que se caracteriza por cambiar con cada producción. ¿Qué propones tú? Pues justamente eso es lo que yo trato de hacer, que cada álbum tenga una imagen y una música y tratar de poder cambiar cada vez. Es muy difícil, pero por lo menos lo intento para no cansar a la gente.